Ya llegó la supermovida, aquí está, trayéndonos un ritmo con Janet y todas sus estrellas, juntos vamos a bailar Esta es tu cumbia, te canta, Carla Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré Eres culpable tú, por no sentir mi amor, ahora quieres volver, pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando Llorarás recordándome Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón Sentí tu bien al lado mío, sexo y amor Pasión sentimos, transpiración mi amor Lo que sentí por ti, y al despertar mi bien, no estabas tú Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás Recordando Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordándome